Hola a todos navegantes de youtube estuardo strada lq con un nuevo video de top 3 curiosidades de gta san andreas La primer curiosidad trata de las ambulancias Si al parecer estas mierdas aparte de no llegar al asesinato en la plataforma de android También tiene un easter egg que estoy seguro no conocía si vas a quedar con cara de WTF Y como ya has de saber a rockstar games le gusta poner secretos de xx tentación Algunos me han de entender claramente lo hago para que yete no me borre el video xd Bueno ya El punto es que el logo que todos conocemos con un palito y una serpiente Fue modificado en todos los jetas del mundo mundial xd Para ver esta curiosidad necesitan la cámara o el francotirador Bueno ya teniendo alguno de los dos solo necesitamos tener una ambulancia cerca Bueno Quería aprovechar este pequeño espacio para decirles Gracias Gracias a todos ustedes que ya están suscritos a mi canal en serio Mil Gracias Y en agradecimiento haré un preguntas y respuestas Solo no vayan a preguntar cosas como ¿Tienes novia? Porque cuando me preguntan eso me dan unas ganas incontrolables De mandar mi vida a la chingada así que no pregunten eso porfa Bueno ya mucho relleno rellenosamente rellenoso ¡Gracias! 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 Bueno continuando con el tema ya teniendo alguna de las dos armas Bueno la cámara no es un arma ya solo apuntan a una puerta de la ambulancia Y verán que en vez de la serpiente hay un espera Así como lo ves mi amigo no es ninguna modificación Es más pruébalo tú mismo y es 100% real no fake un link mediafier xd Quiero saber tu opinión de esto en los comentarios ¿Qué opinas? Es bastante gracioso ¿verdad? Muchas gracias Rockstar por hacernos reír en sus juego xx de mis respetos Para quien se le ocurrió esto xx de bueno Ya pasemos a la siguiente curiosidad Bueno la siguiente curiosidad está en el mar Bueno consiste en que en algunas herbipastas Dicen de que más adelante está el triángulo de las bermudas Obviamente esto no es real pero Sabes que hay más adelante del mar Ustedes dirán que hay arena en las profundidades del mar Y un límite del mapa pues si no Lo del límite del mapa si la arena sólida no Para eso solo nos necesitamos ir muy lejos de tierra firme Y verán que no hay arena sólida Sino que solo una textura no sólida Que aparenta ser arena con textura firme Pero no obviamente esto Rockstar lo hizo con el fin De ahorrar memoria en tu PC con sola Xbox o Android Ya que si texturizaban toda la memoria RAM Si iba a ver afectada entonces hicieron eso Para evitar que el juego consumiera más recursos Porque la tecnología del 2004 a la del 2021 Ha evolucionado tanto que sería algo estúpido compararlas ahí Miren el gameplay que no me sé explicar bien a veces Casi, beatme, 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 beatme You a dick Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Carita, facherita, fachera, carita, facherita, fachera. Pasemos con la última curiosidad que está en Sancierro. ¡Suscríbete! Es muy equivocados ya que en Sancierro se encuentra una cascada bastante chingona. La verdad X de la mayoría no lo sabía ya que Sancierro es la ciudad menos explorada este por Sancierro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno si te ha gustado regálame un like y suscríbete para no perderte de mis videos en Finario o Osbitches.